Luis, podemos ver que este es el antiguo cañito que se está tapando. ¿El agua no circula hacia allá de la antena? No, mejor agarrar y le hicieron allá, al final, allá, donde se embocaba el agua. Un muro le pusieron que no se puede, no se va bien el agua. Cada vez que llueve, ¿esto se pone así? Sí, y eso que no ha lloviado, y si no ha lloviado mucho, por eso que no se ha rebosado bien. Entonces, ¿y los mosquitos y eso? ¿Cómo está afectando a la comunidad? Muchos mosquitos, demasiados mosquitos. ¿Qué llamas a ustedes le hacen a la autoridad, o les resuelvan esto? No, que vengan y resuelvan ese problema, porque a los primeros ya agarraban, le metían unas retros para estarlos limpiando, y eso tiene ya más de cinco meses y pico. ¿Ellos no han dicho si van a cerrar eso definitivamente o lo piensan dejar así? No, ellos no han dicho nada que es lo que van a hacer con eso. Ellos nada más es de ese lado que están trabajando ahí, y de ese lado se han olvidado. Esto es un tramo de parque lineal, entonces, el antiguo cañito. Que si no vienen a resolver eso, lo que vamos a hacer es que les vamos a hacer una huelga. Este, esa basura que está ahí, le está haciendo daño, como quien dice, al barrio. Entonces, esa basura, los ingenieros. Doña, usted no vive por aquí. Entonces, está moviendo el agua también, el agua cuando llueve. Este, el agua se queda paralizada ahí porque no tiene por dónde salir. Porque supuestamente está bloqueado alante de eso, es el antiguo caño. Sí, entonces nosotros le hagamos un homicidio a los ingenieros de esta obra. Que vengan a limpiar ese canaje ahí porque esto le está haciendo daño a la gente que vive aquí en el barrio.